Buenos días, hermanos, en Cristo y María. América con la fuerza del Espíritu. América con la fuerza del Espíritu. América con la fuerza del Espíritu. Oración de la etapa. Señor Jesucristo, camino, verdad y vida, rostro humano de Dios y rostro divino de nombre, derrama tu Espíritu sobre nuestra diócesis de Ponce y suscita en cada uno de nosotros un nuevo ardor para que como iglesia sinodal, en comunión, participación y misión, desde las pequeñas comunidades, anunciemos su resurrección y así nuestro pueblo tenga vida y vida en abundancia. Amén. Santa María de Guadalupe. San José. San Juan Diego. San Juan Diego. Beato Carlos Manuel. San Juan Manuel. Amén. Intenciones de un lunes 31 de julio Intención especial de la familia Ruiz de Jesús Susana Rivera, Pascua, dos años Y Harry Díaz, por su Pascua, dos años Bonito día Amor, amor tendrá El que siembra amor, cosecha amor El que siembra amor, amor tendrá Oye hermano, mi canción Canción de amor y amistad Que brota del corazón para pedir la humildad Que brota del corazón para pedir la humildad El que siembra amor, cosecha amor El que siembra amor, amor tendrá El que siembra amor, cosecha amor El que siembra amor, amor tendrá En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Amén Que el Señor esté con ustedes Con tu Espíritu Semano celebramos hoy en la Iglesia La memoria de San Ignacio de Loyola Fundador de la Sociedad de Jesús Conocida como los jesuitas Para celebrar dignamente estos santos misterios Pidamos de nuestro Dios el perdón Por nuestras ofensas Tú que has sido enviado a sanar los corazones afligidos Señor ten piedad Señor ten piedad Tú que has venido a amar a los pecadores Cristo ten piedad Tú que estás sentado a la derecha del Padre Para interceder por nosotros Señor ten piedad Dios Todopoderoso Tenga misericordia en nosotros Perdone nuestros pecados Y nos lleve a la vida eterna Amén Oremos Dios nuestro Para difundir la mayor gloria de tu nombre Suscitaste en tu iglesia San Ignacio de Loyola Concedernos que después de las luchas de esta vida Con su protección Y siguiendo su ejemplo Merezcamos compartir su triunfo en el cielo Por nuestro Señor Jesucristo tu Hijo Que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo Y es Dios por los siglos de los siglos Amén Lectura del libro del éxodo En aquellos días Moisés se volvió y bajó del monte Con las dos tablas de la alianza en la mano Las tablas estaban escritas por ambos lados Eran hechura de Dios Y la escritura era escritura de Dios Grabada en las tablas Al oír Josué el griterío del pueblo Dijo a Moisés Se oyen gritos de guerra en el campamento Contestó él No es grito de victoria No es grito de derrota Que son cantos lo que oigo Al acercarse al campamento Y ver el becerro y las danzas Moisés enfureció Tiró las tablas y las rompió al pie del monte Después agarró el becerro que habían hecho Lo quemó y lo trituró hasta hacerlo polvo Que echó en el agua Haciéndoselo beber a los israelitas Moisés dijo a Aarón ¿Qué te ha hecho este pueblo para que nos acarreases tan enorme pecado? Contestó Aarón No se irrite Señor Sabes que este pueblo es perverso Me dijeron Haznos un Dios que vaya delante de nosotros Pues a ese Moisés Que nos sacó de Egipto No sabemos que le ha pasado Yo les dije Quien tenga oro Que se desprenda de él Y me lo dé Yo le eché al fuego Y salió este becerro Al día siguiente Moisés dijo al pueblo Habéis cometido un pecado gravísimo Pero ahora subiré al Señor A explicar vuestro pecado Volvió pues Moisés al Señor Y le dijo Este pueblo ha cometido un pecado gravísimo Haciéndose dioses de oro Pero ahora O perdonas su pecado O me borras del libro de tu registro El Señor respondió Al que haya pecado contra mí Lo borraré del libro Ahora ve Y guía a tu pueblo Al sitio que te dije Mi ángel Irá delante de ti Y cuando llegue El día de la cuenta Les pediré cuentas De su pecado Palabra de Dios Da gracias al Señor Porque es bueno En Oreb Se hicieron un becerro Adoraron un ídolo De fundición Cambiaron su gloria Por la imagen De un toro Que come hierba Dad gracias Al Señor Porque es bueno Se olvidaron De Dios Su Salvador Que había hecho Prodigios En Egipto Maravillas En el país De Cam Portentos Junto al Mar Rojo Dad gracias Al Señor Porque es bueno Porque es bueno Dios hablaba Ya de aniquilarlos Pero Moisés Su elegido Se puso en la brecha Frente a él Para apartar su cólera Al exterminio Dad gracias Al Señor Porque es bueno Escuchemos con piedad Aleluya La palabra del Señor Aleluya Escuchemos con piedad Aleluya La palabra del Señor Aleluya Aleluya El Señor Este con ustedes Lectura del Santo Evangelio Según San Lucas En aquel tiempo Mucha gente Acompañaba a Jesús Él se volvió Y les dijo Si alguno Se viene conmigo Y no pospone A su padre Y a su madre A su mujer Y a sus hijos A sus hermanos Y sus hermanas E incluso A sí mismo No puede ser Discípulo mío Quien no lleve Su cruz Detrás de mí No puede ser Discípulo mío Así ¿Quién de ustedes Si quiere construir Una torre No se sienta Primero A calcular Sus gastos A ver si tiene Para terminarla No sea Que si echa Los cimientos Y no puede Acabarla Se pongan A burlarse De él Los demás Que miran Diciendo Este hombre Empezó a construir Y no ha sido Capaz de acabar O que rey Si va a dar La batalla A otro rey No se sienta Primero A deliberar Si con Diez mil Hombres Puede salir Al paso Del que le ataca Con veinte mil Y si no Cuando el otro Está todavía Lejos Envía legados Para pedir Condiciones De paz Lo mismo Ustedes El que no Renuncia A todos Sus bienes No puede Ser discípulo Mío Palabra Del Señor Gloria Mi queridos hermanos Hoy celebramos Esta memoria De este gran santo Que conocemos Como Ignacio De Loyola Ignacio Nació Para el siglo Dieciséis Y fue Un siglo Muy turbulento En la historia De la iglesia Porque fue Para este Mismo siglo Que Martín Lutero Escribió Las tesis En contra De la iglesia Católica Las clavó En la capilla De Edinburgh En Alemania Y así Comenzó La reforma Protestante Una reforma Que iba En contra De la autoridad Del papa Y en contra De lo que Representaba La iglesia Católica Y San Ignacio Siendo De una familia Noble De profesión Soldado En una batalla Tuvo Sufrió Una herida Y convaleciendo En su cama De enfermo Ahí Tuvo entonces Su conversión Leyendo La Biblia Y la vida De los santos Se entregó Por completo Al Señor Jesús Pasó Pasó Más de un año En el santuario De la Montserrate En las montañas Cerca de Barcelona En España Y ahí fue Donde escribió La regla De los jesuitas De la sociedad De Jesús En esa regla Lo más que se Destaca Es la obediencia De los jesuitas A la iglesia Y especialmente Al santo padre Y es algo Que San Ignacio Como soldado Al fin Exigía Como cualquier Soldado Debe obedecer Las reglas Y las leyes De sus De sus mayores También los jesuitas Tenían que ser Obedientes Al papa Obedientes A la iglesia Y defender La iglesia Como soldados Esta es La regla Que nos da Lo que llamamos Los ejercicios Espirituales De San Ignacio Que todavía Hoy día Se celebran En la casa Manresa En Albonito Es una semana Completa De silencio Una semana De reflexión Sobre Quien soy Y que Dios Quiere de mi Y son ejercicios Que valen la pena En algún momento De nuestra vida Poder experimentarlos Antes de entrar Al seminario Yo quería ir preparado E hice Esos ejercicios Espirituales Toda una semana De silencio Me encantaron Y quisiera Quisiera yo Volverlos a repetir Pero es algo Que Nos ayuda A nosotros A reconocernos Como discípulos De Cristo Como miembros De la iglesia Y poder ser Obedientes A lo que nos Diga El Santo Padre A lo que nos Diga la iglesia Hoy día Hemos visto Que muchas personas Como que quieren Hacer lo que les da La gana Dentro de la iglesia Obedeciendo Sus propias Normas Pero no es así Un verdadero discípulo Tiene que ser Obediente A Dios Y por eso Nos dice El Evangelio De hoy Que la persona Que no carga Con su cruz No puede ser Discípulo De Jesús La persona Que no rechaza Las posesiones Del mundo Incluso Su propia familia No puede ser Discípulo De Jesús Es algo Que Jesús Exige De cada uno De nosotros Porque cargando Nuestra cruz Solamente tenemos Un camino Que recurrir El camino Que nos lleva Al Calvario Y del Calvario Entonces A la vida eterna Es el camino La vocación A la que todos Estamos llamados Y San Ignacio Nos da ejemplo De obediencia Y de santidad Ejemplo Que estamos Nosotros A seguir Especialmente En el día De hoy Honrando Su memoria Que Dios Les bendiga Amén Libertador De Nazaret Me junto a mí Me junto a mí Libertador de Nazaret, ¿qué puedo hacer sin ti? Yo sé que eres camino, que eres la vida y la verdad. Yo sé que el que te sigue sabe a dónde vas. Quiero vivir tu vida, seguir tus huellas, tener tu luz, quiero beber tu cali, quiero llevar tu cruz. Libertador de Nazaret, ven junto a mí, ven junto a mí. Libertador de Nazaret, ¿qué puedo hacer sin ti? Libertador de Nazaret, ven junto a mí, ven junto a mí. Libertador de Nazaret, ¿qué puedo hacer sin ti? Oremos todos, mis hermanos, para que este nuestro sacrificio sea agradable ante Dios Padre Todopoderoso. Señor, reciba de tus manos este sacrificio para la paz y la gloria de tu nombre, para nuestro bien y de todas las santidades. Acepta, Señor Dios nuestro, los dones que te presentamos al conmemorar a San Ignacio de Loyola. Concedenos que estos misterios que dejaste como fuente de toda santidad, nos santifiquen también en la verdad, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor esté con ustedes. Y con tu Espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar. Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo Señor nuestro. Al recordar a los santos que se consagraron a Cristo por el reino de los cielos, celebramos tu admirable providencia. Por ella la humanidad recobra la santidad primera y experimenta anticipadamente los bienes que esperas recibir en el cielo. Por eso con los ángeles y los santos cantamos sin cesar el himno de tu gloria. Santo, 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 santo es el Señor, Dios del universo, lleno de estar en el cielo y la tierra de tu gloria, osana en el cielo. Bendito el que viene en el nombre del Señor, osana en el cielo. Santo eres en verdad Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu espíritu. De manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Él mismo cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo, Tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Dándote gracias lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo, Tomen y coman todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el misterio de la fe. Así Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate Señor de tu iglesia extendida por toda la tierra y con el Papa Francisco, con nuestro Obispo Rubén y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llevan a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. De misericordia de todos nosotros y así con María, la hermosa Madre de Dios, San José su esposo, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos. Merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo con él y en él, a ti Dios Padre onipotente en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, podemos ahora rezar. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días para que ayudados por tu misericordia vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu Espíritu. Nos damos todos una señal de paz. Señor, bendiga. 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 este es el cordero de dios que quita el pecado del mundo dichosos los invitados a la cena del señor señor el cuerpo de cristo amén amados amémonos unos a otros a otros porque el amor es de dios y todo el que ama es nacido de dios y conoce a dios el que no ama no es de dios porque dios es amor dios es amor amados amémonos unos a otros amémonos unos a otros por eso tienes que ser un niño tienes que ser un niño tienes que ser un niño para ir al cielo al cielo con mi cristo tienes que ser un niño tienes que ser un niño tienes que ser un niño para ir al cielo a 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 de tu gloria por jesucristo nuestro señor el señor esté con ustedes que dios todopoderoso les bendiga el padre el hijo y el espíritu santo vayamos todos en la paz del señor el fuego luminoso que ofrece a Jesús María tú eres madre de la luz lámpara encendida el fuego luminoso que ofrece a Jesús Amén